Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo la parte número 2 de cómo desbloquear a Sanji SS Ya sabéis, el único SS que tenemos de forma free to play dentro de One Piece Fighting Path Y sí, sé que es cierto, voy bastante tarde, esto lo debería haber subido bastante antes Pero bueno, he estado un poquito liado y os he traído otro tipo de contenido Pero igualmente, os pido perdón La parte 3 intentaré traerla lo antes posible Y esta parte va a contar de las misiones del nivel 20 y del nivel 25 Y la parte 3 del nivel 30 y del nivel 35 La parte 4, que es donde ya desbloquearemos las cartas fuertes, las cartas gordas Las que me gustan a mí, que son ellas las legendarias de las Ultimates de Sanji Pues tendré que esperar un poquito más porque como veis aún no estoy al 45 Que oye, tampoco me queda tanto, estoy al nivel 43 Ya dentro de muy, muy, muy poquito podré completar este pedazo de evento En el cual nos han regalado un personaje SS que es, para mí, uno de los mejores personajes SS del juego Sí que es cierto que tampoco hay muchos Pero oye, 10 de 10, de verdad que este personaje me tiene enamorado Cada vez que lo uso, yo realmente flipo Pero bueno, sin más, nos pasamos con este parte 2 Recordad que hoy estaré en directo en Twitch De hecho, muy seguramente, si acabas de ver, bueno, si este vídeo se acaba de publicar Te informo de que seguramente esté en directo en Twitch Ahí abajo en la descripción, twitch.tv barra cc sin y t Le estaré dando caña a One Piece Fighting Paz Así que, si te interesa, no dudes en pasarte Insisto, enlace en la descripción Y nos pasamos ahora sí que sí con las misiones del nivel 20 Con las cuales seguramente creo que podamos conseguir estas recompensas de aquí Entre estos 10 tickets, que seguramente serán, bueno, estos 10 tickets de Summon Estos últimos, porque los anteriores los conseguiríamos con las misiones anteriores Y luego también los tickets de Multi No os tengo claro exactamente a qué nivel equivale cada una de las recompensas Pero bueno, no es relevante Tampoco le vamos a dar muchísimas vueltas Vamos a ir traduciendo una por una Y os iré llevando a cada uno de los modos de juego Para explicaros qué es lo que tenéis que hacer Primera misión completa el capítulo 7 de Historia Y segunda misión completa el capítulo 3 de Viaje de Aventuras Ya sabéis que el One Piece Fighting Paz tiene dos modos de Historia Que sería el Viaje de Aventuras Que es el modo de juego en el cual, bueno, entramos directamente desde el timón Y sería el modo de juego en el cual está en el apartado azul Ese sería el Viaje de Aventuras Y por aquí tendríamos el modo Historia Sin más, completa el capítulo 7 de Modo Historia Y completa el capítulo 3 de Viaje de Aventuras No es que sea algo que os tenga que decir que tenéis que hacer Porque por norma general será algo que ya habéis completado prácticamente sin daros cuenta Al igual que la siguiente misión La cual únicamente nos pide que hagamos 20 misiones diarias Las misiones diarias, como sabréis, aparte de que aparecen aquí Y que simplemente entrando, pues bueno Hasta que no las completes todas No va a desaparecer este tick tan molesto que es Que yo de momento me falta hacer el PvP Siempre que lo dejo para el final Por norma general no me termina de convencer jugar a 400 de ping Pero oye, es lo que hay También podéis acceder a las misiones diarias Desde el propio botón de aquí abajo Y ya está Podéis acceder desde donde queráis Muy bueno, pero que muy sencillo 20 misiones diarias En dos días tenéis esta misión totalmente completada Siguiente misión sería la de Búsqueda del tesoro Un total de 5 veces Esta es la misión que conseguiremos O que encontraremos cuando le demos a la brujulita Y sería la misión del medio Donde podemos farmear ítems para el Awakend de los personajes Para subirles de nivel Para hacer Awakend a cartas Y para entrenar cartas Podéis hacer la que queráis Esto pues bueno, de nuevo también lo vais a completar sin querer Porque estos recursos los vais a necesitar Prácticamente siempre Así que Haced el que os guste Haced el que necesitéis Y ya estaría No hay muchísima complicación Luego tendríamos Completa la aventura sin fin Un total de ¿Cuántas veces era? Es que me lo sella prácticamente todo de memoria Un total de 4 veces Aventura sin fin es ese modo de juego Que está justo al lado del que acabamos de ver En el cual podemos conseguir cartas De la tripulación de Luffy Y a Smoker Como Promoted Aparte podemos conseguir otro tipo de cartas Este modo de juego En el cual hay Un evento abierto Dos días a la semana Es decir, hay tres Lunes y martes Creo que es el rojo Miercoles y viernes Creo que Miercoles y jueves Perdón Creo que sería el amarillo Y bueno Sin más Que están divididos por días a la semana Y que los domingos están abiertos todos No tiene sentido Que hubiese dicho lo que hubiese dicho Porque creo que iba a decir Que hoy estaría abierto el verde Y no está abierto el verde Tampoco le demos más vueltas Sin más En estos eventos podemos conseguir cartitas También es una de las misiones Que nos están pidiendo Para progresar en las misiones De Sanji Y en el siguiente punto Tendríamos que conseguir 30.000 puntos En el desafío valiente Para quien no sepa lo que es el desafío valiente Son los bosses Que a mí Personalmente es de los modos de juego Que más me gustan Porque me parece que hay Una barbaridad De lo que viene a ser Variedad de bosses Por cierto Voy a recoger esto Que está capeando Creo O básicamente me está diciendo Que tengo que entrar Y el desafío valiente Es esto de aquí Donde tenéis que enfrentaros Hasta 4 veces al día Contra los bosses del juego Recordad que bueno Semanalmente esto va rotando Esta semana está Crocodile Enel Y también Nuestro querido amigo Ruchi Pero que por ejemplo La semana pasada Estuvo Magellan Y Smoker Como alternativas A Enel Y a Ruchi Me mola Porque este juego Me encanta Y aún nos faltan por conocer Un total de 3 4, 5 6, 7 Boses más Además de lo que Obviamente Acabe apareciendo En el juego Más adelante Así que sin más Conseguir hasta 30.000 puntos Al principio quizás Se os haga un poco Cuesta arriba Pero también es sencillito Esto obviamente Se va stackeando Así que no os preocupéis Por esto Poco a poco Iréis consiguiendo Llegar a los puntos Necesarios Para completar Esta misión De Sanji Nos paramos finalmente Con las últimas 4 Que sería Nada más Y nada menos Que conseguir A 3 personajes A 4.000 de poder O más Se refiere al CC De cada uno De los personajes Luego tendríamos por aquí A subir 9 cartas A nivel 20 Muy pero que muy sencillo No hace falta Hacerle a Waken Ni nada por el estilo Ganar 5 partidas De PvP Ganar Importante Recordad que bueno Esto aún no he subido Vídeo del PvP Pero como sabéis Va bastante mal Obviamente Nos estamos conectando A un servidor chino Pero cada vez Que perdéis 2 partidas Se os enfrenta Contra un bot Automáticamente Y obviamente Pues esa partida Es free win Así que simplemente Con algo de paciencia Esta misión se completa Al igual que Las misiones semanales De PvP Así que no os preocupéis Por ello Y por último Completa el 50% De exploración De una isla Que para quien no lo sepa Esto es lo de aquí Y simplemente Pues bueno Acercándonos a una isla Y completando sus misiones Que tendréis un tutorial Dentro de muy 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 poquito O por lo menos Un walkthrough De algunas de ellas Incluso Pues podréis desbloquear Esta misión Y insisto O e insisto Mejor dicho Pues bueno Si completáis las misiones De las aldeas Al 100% Mejor que mejor Básicamente Porque conseguiréis Más recursos Más recompensas Y todo eso Se traduce En que es bueno Estas serían las misiones Del nivel 20 Nos pasamos con las misiones Del nivel 25 Que también las tengo Traducidas por aquí Recordad que para traducir Tenéis un tutorial También en el canal Os intentaré Es que se me va a olvidar Siempre se me olvida Pero las podéis buscar Os dejaré si puedo Si me acuerdo Una tarjetita por ahí Para que vayáis Directamente al vídeo Sobre cómo traducir Instantáneamente One Piece Fighting Path ¿Vale gente? Así que sin más Completa el capítulo 8 De viaje de aventuras Y completa De modo historia Perdón Y completa el capítulo 5 De viaje de aventuras Lo mismo Igual que antes Pero básicamente Pues un número más alto Ya está Nos vamos Al capítulo 5 de aquí Y al capítulo 8 de aquí No hay mucho más lío Completa la isla Número 3 De aventura en la isla Que esto es Lo de aquí Algo que Realmente tengo que empezar A darle caña Porque básicamente Mejora el CC De toda tu box Y obviamente Esto se agradece Aventura en la isla Es este modo de juego En el cual vas progresando Y conforme vas progresando Te vas encontrando Con desafíos más complicados Y vas consiguiendo Más recursos de estos Que también se agradecen Bastante Pero básicamente Estos recursos Te permiten mejorar Lo que sería tu cuenta En este apartado de aquí Donde básicamente Haces buffos generales A prácticamente Elementos O en sí A todos tus personajes Lo cual es una auténtica barbaridad Es sin más Completar el desafío número 3 Yo no sé por qué Voy por el 12 O el 12-4 No tengo ni idea Voy por el 12 4 Me quedé aquí Porque me morí En la última stage Tengo que terminarlo Pero sin más Completar hasta el piso 3 Hasta el piso 3 Perdón Hasta la isla 3 Muy pero muy sencillito Nos pasamos con La siguiente misión Que estaríamos aquí Nivel 25 Y la siguiente sería Completar la búsqueda del tesoro 10 veces Recordad Búsqueda del tesoro El evento del medio De la brujulita El que mejor os venga No le demos más vueltas El siguiente sería El de completar Aventura sin fin 6 veces Que es este de aquí Aventura sin fin Recordadlo Que por cierto Podemos hacerlo 3 veces al día Esto es algo que hay que tener en cuenta Esta misión pues no se podrá hacer Aunque bueno Creo que os contarán Veces anteriores Que las hayáis hecho Creo que sí Pero bueno La siguiente misión Completa o consigue 50.000 puntos En el desafío valiente Como anteriormente Sin más Se va stackeando Así que no os preocupéis por ello Y luego Por ejemplo Tendríamos la de Conseguir a 3 personajes A nivel de CC de poder A mayor de 5.000 Ahora pues bueno Ya después de jugar tanto Ya tengo varios personajes Bastante mamadísimos Smoker rozando los 14k Bastante feliz Luego Ten 9 cartas Con 2 estrellas Que por si no lo sabéis También tenéis un tutorial En el canal Sobre cómo entrenar las cartas Que es muy pero muy sencillo Para subir una carta A 2 estrellas Tenéis que tener Un dupe de la misma O fragmentos de dupes De las mismas Por ejemplo Esta Tashigi Que la voy a subir Pues bueno Para poner el ejemplo Ahora mismo tiene Una estrella y media Y para conseguir Esa segunda estrella Tenemos que darle Un dupe de la misma Así que venimos aquí O un dupe de un personaje O sea De una carta clónica La típica Cuisito en Stone O comodín Que sirve para cualquier carta Sin más Eso ya nos contaría Para la misión Y por ejemplo Las últimas misiones Serían la de Subir a nivel 3 La habitación de capitán Que esto es muy pero muy sencillo Lo lo explicaré Y por último Participar en el boss de clan 3 veces Si no estáis dentro De un boss de clan Obviamente no podréis hacer esto Y el boss de clan Se desbloquea todos los días A la 1 de la tarde O a las 2 de la tarde Creo que es a las 2 Sí, correcto A las 2 de la tarde Hora española Esto cada uno Que haga sus Conversiones y demás Obviamente pues bueno Si no estáis en un clan No podéis participar a esto Uníos a un clan Lo antes posible Porque merece la pena No cuesta nada Y bueno Mejor que mejor Recordad que si estáis En el servidor 1031 Podéis intentar entrar En el Betis El mejor clan Que lo creé yo El mejor clan hispano Sin ningún tipo de duda Vaya Así que estáis totalmente invitados E invitadas a entrar Y por último Lo de subir la habitación De capitán a nivel 3 Es aquí En este menú Vamos al menú principal Que es el desplegable de aquí Le damos al barquito Y mejoramos la habitación De capitán Hasta nivel 3 Y ahora mismo Lo tengo a nivel 7 Así que pues bueno Bastante, bastante feliz Y nada más gente Esta sería la parte 2 De las misiones de Sanji Espero que os hayan gustado Espero que os hayan servido Y tendréis la parte 3 Posiblemente mañana o pasado Porque bueno Creo que ya va tocando Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Os recuerdo que estoy en directo En Twitch Seguramente cuando haya subido este vídeo Twitch.tv Barra Kacessin y DGT Estamos todos los días Prácticamente en directo Por las mañanas Haciendo cositas variadas Entre ellas Genshin Y lo que vaya surgiendo Y por las tardes Por lo más general O Grand Cross O One Piece Hoy estaremos con One Piece Así que no dudes en pasarte Nada más Enlace en la descripción Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!